La opinión de hoy con Carlos Medina Alemán, en puntos y contrapuntos. Amigas y amigos, efectivamente en Durango estábamos viendo nada más un proceso electoral donde se veían dos opciones, la conformada por el PRI, PAN, PRD, PT, Morena y Verde Ecologista. Y en el tema de las candidaturas al Senado, pues se hablaba nada más de dos opciones. Y ahí se estaba centrando esa disputa electoral que se va a dar este 2024. Pero bueno, de repente, sorpresivamente, inrumpe un personaje más en este proceso, en este proceso a la Senaduría. Y con eso no me queda ninguna duda que se va a terciar la votación. Ya no es nada más las dos opciones que teníamos en puerta. Con esta llegada de Jorge Salúm a esta opción de disputar en este proceso, no tengo ninguna duda que se va a terciar. Eso ya está fuera de toda duda, está fuera de todo comentario. Pero sí estoy 100% seguro que hay algo que puede todavía favorecer más la posibilidad de que Jorge Salúm dé buenos resultados. ¿A qué me refiero? Tanto PRI, PAN y PRD, como PT, Verde y Morena, en el interior de los partidos, no hubo muy buena aceptación, principalmente en Morena, PT, Verde, con la llegada de Gonzalo y Margarita. No hay mucha afinidad de las corrientes cuatroteístas a favor de ellos. Y eso, aunque no queramos verlo así, va a restarle votos a las dos coaliciones. Pero también PT, Morena y Verde van a perder alguna votación por ahí. No tengo ninguna duda de ello. La opinión de hoy en Puntos y Contrapuntos.